soy médica asistente del área de terapia intensiva neonatal del hospital Garrahan y la charla que les tengo que dar hoy es de parálisis diafragmática en la neo, las causas, diagnóstico y manejo químico. Con los músculos intercostales, accesorios y abdominales, ya que acumulan la respiración. El diafragma está constituido por tres porciones, la crural, hostal y el tendón de inserción. El tendón, la inervación depende del nervio crénico, que nace de la motoneurona alfa que se encuentra a nivel de segmentos cervicales de 3, C4 y C5. La patología del diafragma neonatal puede ser congénita o adquirida y ahora vamos a hablar dentro de las adquiridas de la parálisis diafragmática. ¿Por qué se da la parálisis diafragmática? Porque se produce una lesión del nervio crénico, sea por tracción o por estiramiento. La causa principal en neo es por el trauma escéptico. El 78% se puede relacionar con una parálisis brachial del mismo lado y esto se llama parálisis tipo R-Duchenne. En general se da más frecuentemente del lado derecho y este trauma escéptico y lesión a nivel del crénico no está relacionado ni con el tipo de parto ni con el tipo de presentación. En este artículo que puse acá donde decimos que se produce la lesión del nervio crénico debido al parque traumático habían hecho en un estudio retrospectivo habían visto que de 8.000 nacimientos 4 de estos recién nacidos presentaban parálisis diafragmática que es una incidencia del 0.17% en el cual también el tipo de presentación nos fue estadísticamente significado. El 80% de estos pacientes fue del lado derecho el 70% se asoció con parálisis brachial y de estos casi un 30% tuvo recuperación espontánea del diafragmática. En este artículo también acá habla sobre la relación de la parálisis diafragmática con la parálisis del flexo brachial en 166 pacientes que tuvieron parálisis del flexo brachial cuáles de estos tuvieron parálisis diafragmática y eso fue una incidencia del 2,4%. La parálisis se presentó principalmente en el 70% de los pacientes del lado derecho ningún paciente nació por cesárea y el 75% de estos pacientes requirieron cirugía de plicatura diafragmática. En este artículo donde también se ve la lesión del nervio clínico con el nacimiento que produce la parálisis diafragmática acá se buscó en este estudio también que era un estudio retrospectivo en el cual se obtenían datos de un sistema informático de salud pediátrica donde hablaba de 5.800 pacientes que tuvieron parálisis del flexo brachial y de estos cuáles tuvieron además la parálisis diafragmática que fueron 122 pacientes. Sacaron dentro de este grupo de estudio aquellos pacientes de esta parálisis fue secundaria por cardiopatía. Entonces de estos 122 pacientes que tuvieron ambas parálisis diafragmática y parálisis brachial, cuáles de estos requirieron tratamiento quirúrgico que fueron 32 pacientes. O sea que del total de pacientes que tuvimos o los 122 que presentaron parálisis diafragmática el 30% de que tuvieron complicaturas del diafragmática. ¿Cuál es la segunda causa más frecuente de parálisis diafragmática? La cirugía cardiovascular. Esta tiene una incidencia del 0,5 al 1,5%. En este artículo que encontré una cirugía cardíaca los pacientes que tienen parálisis diafragmática bilateral. Se vio que de 1020 pacientes que tuvieron cirugía cardiovascular solo el 0,7% de los pacientes presentó parálisis diafragmática bilateral con una media que fue de los dos meses y con un peso promedio que estuvo entre los cuatro kilos. El diagnóstico de parálisis diafragmática se realizó en el postoperatorio aproximadamente con una media de cuatro días. Después vamos a volver a hablar de este artículo. Las otras causas pueden ser por cirugía torácica, por cirugía mediastínica, por trauma o cirugía del cuello, por colocación de catéteres venosos centrales o por colocación de drenaje pleurónico. El paciente cómo se va a presentar clínicamente principalmente con dificultad respiratoria. Tiene una respiración que es bastante embalancino, paradojal se llama. Esto también hace que pueda haber tanto esfuerzo respiratorio, pueda haber hipercambia, hipoxemia y puedan presentar episodios también. Esto no siempre se va a relacionar en aquellos pacientes que tienen o alguna cirugía o un parque de trauma. Estudios complementarios voy a pedirle, voy a pedirle una radiografía de tórax, donde la gente tenemos acá, evidenciamos que se encuentra el diafragma afectado elevado. Acá en este caso también se ve la fractura de la clavícula ovuladora. Se pide la placa de frente y de frente. Después también podemos pedir la ecografía modo M, que acá lo que va a ver es la excursión del diafragma. En el lado derecho no se ve la excursión del diafragma y en el lado izquierdo presenta la excursión. Otro estudio que se pide es la radioscopía, que la radioscopía lo que nos muestra es que el paciente tiene que estar en ventilación espontánea y lo que te muestra es que tiene esta respiración que es paradojal o un balancín y lo que hace es el diafragma que se encuentra sano, hace el descenso normal del diafragma actual al abdomen y el diafragma que no está sano se queda o quieto o asiento. Eso hace que haya una respiración con mucha discoordinación entre lo respiratorio y lo abdomen. El tratamiento, que es lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, principalmente la asistencia ventilatoria que le vamos a dar. Esta puede ser una asistencia no invasiva, la que puede ser el CIPAP o la que puede ser el CIPAP, o invasiva, que es lo que principalmente que nos va a tener en cuenta, que es una ventilación ventilada, evitar las presiones altas y las PIDO2 que sea acorde a lo CIPAP. También el aporte nutricional debe ser acorde porque al haber tanto, hay mayor gasto cardíaco al haber mayor esfuerzo respiratorio, así que debe haber un cálculo de calorías para poder aportarlo. Entre las 4 o 6 semanas puede haber recuperación del nervio diastragmático, por eso se puede evaluar de programar la extubación. Es verdad, si el paciente no se, uno intenta hacer la extubación y no la logra, falla, o el paciente continúa con síntomas respiratorios, falta de peso, se va a evaluar de realizar un tratamiento quirúrgico. En el artículo anterior que habían visto de los pacientes que habían recibido una cirugía cardíaca y después presentan parálisis diastragmática bilateral, ellos el seguimiento de la recuperación del diastragma lo hacían a través de un monitoreo de excursión diastragmática, a través de la alfografía, que le hacían dos veces por semana. Cuando veía que uno de los diastragma recuperaba su función, ahí hacían un estudio de radioscopía y detectaban el movimiento parálisis. Eso le dejaba poder realizar la aplicatura. Aquellos que no recuperaban ni siquiera el movimiento de uno de los diastragmas, entonces se tomaba conductas. Los pacientes que habían ingresado, estas son las cardiopatías, las exposiciones de grandes brazos, la anomalía de retorno del pulso, etc. El 70% de estos pacientes tuvieron la recuperación unilateral del diastragma y se realizó la aplicatura del contralateral luego aproximadamente de los 40 días. Todos los pacientes a los cuales se hizo la cirugía pudieron extubarse en un promedio de tres días posoperatorios. Un 30% de estos no se realizó la aplicatura, que fueron dos pacientes, pero sí que estos pacientes, aunque tuvieron conducta expectante, tuvieron recuperación de uno de los diastragmas. Uno a los 18 días y otro a los 49 días. Requiriendo días de ARM entre 25 y 33 días. Así que acá en la tabla también lo pueden ver, también dicen los días de internación, obvio que tuvieron más días de internación los pacientes que tuvieron que esperar la recuperación. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. El tema que nos ocupa ahora es tratamiento quirúrgico de la parálisis diafragmática. Y para eso, de todas las patologías que puede tener el diastragma recién nacido, nos vamos a centrar en esta, la parálisis. Sabemos que la parálisis diafragmática se origina por la lesión del nervio frénico, su causa más frecuente en el recién nacido es el traumatismo durante el parto, y la mayoría son del lado derecho. Otras causas de origen de parálisis diafragmática van desde la cirugía cardíaca o torácica a pasando por la colocación de un catéter de asfixio genoso central hasta la asfixia neonatal o causas centrales del sistema nervioso central. El diagnóstico lo hacemos en base a una radiografía simple, una ecografía de modo M, y lo más importante, el método más importante, es la radioscopía en ventilación espontánea, tiene que ser en ventilación espontánea para sacar el efecto de la presión positiva que nos empujaría el diafragma hacia abajo, y lo que vemos ahí es el movimiento paradojal, signo de Balancing o también, como se lo conoce, signo de Kiemberg. La electromiografía y la tomografía axial computada no tienen muchas indicaciones en parálisis diafragmática. El diagnóstico diferencial más importante que tenemos que hacer es con la eventración diafragmática, esto es un diafragma completo que no está alto, pero tiene movimiento a diferencia de la parálisis, y en algunos casos de hernia diafragmática con saco. Estas son radiografías de parálisis diafragmática del lado izquierdo, frente y perfil, acá podemos ver parálisis diafragmática del lado derecho, y debajo de la pantalla, a la derecha y abajo, otra vez una parálisis diafragmática izquierda. La ecografía en modo M, lo que vemos es una imagen normal, estos picos de movimiento de diafragma pueden estar ausentes o incluso invertidos en los casos de parálisis diafragmática. Como dije antes, la tomografía axial computada, si bien tiene imágenes muy bonitas, como las que estamos viendo acá, no son de mucha utilidad en estos pacientes. Esto sí es lo más importante a tener en cuenta, y esto es lo que tenemos que ver cuando hacemos una radioscopía, con 10 a 15 segundos es suficiente, y por eso es que tiene que estar en ventilación espontánea el paciente, porque si nosotros le ponemos presión positiva, obviamente vamos a empujar los diafragmas hacia abajo. Les pido disculpas que no tengo ningún video grabado, algo realmente imperdonable, no habré grabado 10, 15 segundos, de todos los pacientes tenemos en hospital, voy a presentar un pequeño video sobre una radioscopía, pero les muestro este esquema. Cuando el paciente inspira, el diafragma sano baja, empuja el contenido abdominal, desplaza el contenido abdominal, y el diafragma patológico paralítico no solo no lo contiene, sino que asciende, haciendo que este contenido abdominal desplace el mediastino, comprime el pulmón insilateral, desplace el mediastino y también comprime el pulmón contralateral. Esto es lo que se le llama movimiento en Balancín, el diafragma sano baja, y en el mismo momento el diafragma patológico asciende. Esta es una misma imagen, con el diafragma alto, y en qué momento operan los pacientes. Hay que descartar todas las causas no diafragmáticas del fallo de extubación, y estas pueden ser problemas de la vía aérea alta, del paréntema pulmonar, o algún tipo de cardiopatía. En estos casos, la aplicatura diafragmática no está indicada, porque la agresión quirúrgica puede sumarse a la morbilidad del paciente sin beneficiar al niño. Desde hace muchísimos años, como pueden ver acá, en 1979, se buscan parámetros más objetivos para definir una cirugía. Realmente esto no tiene mucho sentido, ya que en general el paciente que tiene una parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico de algún tipo, son pacientes que uno los ventila con muy poco requerimiento de respirador, nos da la impresión que lo podemos sacar, pero cuando los extubamos, el paciente se empieza a agotar y fracasa. Si hay consenso en que es prudente esperar entre 4 y 6 semanas, a ver si la lesión reviva, y ante la persistencia de la necesidad de antirazón mecánica, recién hay indicar las cirugías. Se sabe desde hace bastante tiempo ya que las parálisis oseas a traumatismo obstétrico suelen recuperarse entre 1 y 3 meses en los casos leves y en los casos más graves pueden terminar de recuperarse hasta en un año. El tratamiento de la parálisis diafragmática es el tratamiento indicado es la aplicatura del diafragma. Ese es el tratamiento de elección. Existe la posibilidad de emplear un marcapaso diafragmático, pero parece imprescindible que ambos nervios técnicos estén funcionales, o sea, que estén sanos los nervios técnicos. En estos casos es cuando la electromiografía cobra alguna importancia. Las técnicas quirúrgicas que tenemos a mano son la técnica de la solapa y la técnica del acordeón descrita por Schwartz y Friedrich. Llegar el diafragma sobre sí mismo y hacer una sutura en ambos costados de manera que logramos descender el diafragma y además lo reforzamos con el propio diafragma. Este dibujo muestra una técnica de la solapa hecha desde el abdomen, pero también puede hacerse esta técnica emplearse desde el tórax, como vemos acá. Es lo mismo, es plegar el diafragma sobre sí mismo y generarle suturas para lograr que tenga más espacio en el tórax. Esta técnica puede hacerse tanto desde el abierto, como también en este caso, como tórax, cópico y también lo podemos hacer desde el abdomen, como les mostré antes. Esta es una imagen en la técnica del acordeón o de Schwarz-Filler, es una cirugía abierta, fíjense que esta es una pinza que tenemos para cirugía convencional y lo que hacemos es crear varios pliegues del diafragma que después los vamos a suturar todos juntos para generar ese efecto de acordeón que logre descender el diafragma. Esta es una imagen ya toracoscópica y como estamos finalizando este acordeón, los puntos de sutura y ahora vamos a hablar de las opciones que tenemos para operar estos pasillos. Tenemos diferentes vías de abordaje y diferentes formas de abordaje. Entre las vías de abordaje podemos hablar del tórax y el abdomen y las formas de abordaje pueden ser la convencional o la mínimamente invasiva. Cada una de estas tiene ventajas y desventajas. Cuando hablamos del tórax, las ventajas que tenemos son que nos permite evaluar la presencia de malformaciones pulmonares y eventualmente tratarlas, tenemos una mejor visualización de las infecciones diafragmáticas y también, sobre todo del lado derecho, una mejor visualización del diafragma. Las desventajas que tiene el tórax es la posición del paciente, esto es en decúbito lateral, que genera una compresión del pulmón contralateral y además nosotros tenemos que colapsar el pulmón del mismo lado para que podamos trabajar sobre el diafragma. Y además, esto nos genera la posición del paciente un acceso dificultoso a la vía aérea en caso de ser necesario. En el abdomen también tenemos ventajas y desventajas. La ventaja del abdomen es la posición del paciente, que ahí no hay compresión ni colapso pulmonar, y tenemos un rápido acceso a la vía aérea en caso de ser necesario y también facilita eventuales maniobras de resucitación si el paciente las requiere. ¿Cuáles son las desventajas? La interposición de las vísceras, sobre todo el intestino delgado, es bastante molesto, no nos permite a veces visualizar bien todo el diafragma, tenemos que estar separándolo constantemente y esto además genera adherencias peritoneales que podrían evolucionar en el futuro hacia oclusión intestinal. En cuanto a las vías de abordaje de la cirugía mínimamente invasiva, todos ya conocen los beneficios que tiene la cirugía mínimamente invasiva. Nosotros las dividimos en dos, podemos abordar desde el abdomen, que lo llamamos la paroscopía, o podemos abordar desde el tórax, y lo llamamos tórax-cóscopía. Cada una de estas tiene ventajas y desventajas, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva en el abdomen, las ventajas que tenemos son similares a la cirugía abierta, la posición del paciente, no hay compresión ni colapso pulmonar, tenemos rápido acceso a la vía aérea y eventualmente ante maniobos de resucitación también tenemos al paciente en la posición adecuada. ¿Cuáles son las desventajas? La interposición de las vísceras, como dije antes, nos da una peor visualización del diafragma, sobre todo en el lado derecho donde el hígado es poco móvil y nos molesta bastante, es un órgano sólido y bastante voluminoso, sobre todo en el recién nacido, y puede generar también adherencias en el peritoneo, si bien menos en la cirugía abierta, obviamente van a ser más las adherencias que si hacemos por el todo. Pero tiene una desventaja fundamental que es el neumoperitoneo. Al insuflar gas en el abdomen para generar un campo quirúrgico y poder ver, el neumoperitoneo favorece la elevación del diafragma. Y nosotros lo que queremos es precisamente con nuestra sutura, como les mostré antes, hacer que ese diafragma descienda. Entonces estamos utilizando presiones contrapuestas. Nosotros damos puntos para bajar el diafragma y el aire que le insuflamos, el gas que le insuflamos, nos lleva el diafragma hacia arriba. ¿Qué pasa cuando utilizamos cirugía mínimamente invasiva en tora? ¿Cuáles son las ventajas? Podemos ver como dijimos antes malformaciones pulmonares asociadas, tenemos una clara visualización de las inserciones del diafragma, sobre todo en el lado derecho que no tenemos el hígado que nos moleste y tenemos una gran ventaja que acá es el neumotorax. El neumotorax es nuestro aliado en esta cirugía ya que favorece el descenso del diafragma, arruga un poco el diafragma y nos favorece a nosotros trabajar sobre el mismo dando los puntos. Las desventajas que tenemos básicamente es la posición del paciente otra vez que genera compresión del pulmón contralateral, colapso ipsilateral y un acceso dificultoso a la viaria del paciente en caso de ser necesario. Tanto la toracoscopía como la laparoscopía pueden tener algún tipo de complicación mientras lo estamos utilizando. Por eso nosotros somos muy cautelosos con las presiones que insuflamos de gas, las que utilizamos el CO2 en el abdomen y lo manejamos a muy bajas presiones. Resumiendo nuestra estrategia quirúrgica en los pacientes de alto los dividimos en pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo llamamos pacientes de alto riesgo aquellos pacientes que además que además de su parálisis diafragmática tienen alguna comorbilidad que complique el acto quirúrgico o aumente el riesgo del acto quirúrgico. En los pacientes de alto riesgo nosotros preferimos si es del lado izquierdo hacer una laparotomía y si es del lado derecho una todacotomía. Ahora en los pacientes de bajo riesgo son aquellos que solamente le estamos operando la parálisis diafragmática y que no tienen otra comorbilidad que es la mayoría de estos pacientes nosotros preferimos tanto el lado izquierdo como el derecho el abordaje por toracoscopía. Y lo que les voy a mostrar acá para ir finalizando observen cómo se ve en una toracoscopía el diafragma elevado miren las inserciones diafragmáticas y en los costados lo bien que se ve el diafragma se lo ve bien bien muscularizado por acá van a ver que aparece el palenquina pulmonar cuando recién ingresamos tenemos poca cavidad como pueden ver el diafragma está muy muy hacia arriba lo pueden ver acá también es el mismo paciente fíjense las inserciones como las vemos acá en el costado perfectamente las inserciones diafragmáticas y es un diafragma que tiene muy buena muscularización acá ya estamos dando los puntos estamos arrugando el diafragma fíjense que vamos haciendo hileras el material que están viendo es instrumental de 5 milímetros de diámetro con lo cual vean la amplificación que nos da esta imagen este trocar que están viendo acá perdón es un trocar también de 5 milímetros y fíjense como vamos generando ese acordeón para que después el diafragma vaya descendiendo nosotros preferimos hacerlo en pasadas de 3 a 5 puntos y cada hileras que no tengan más de esa cantidad de pasadas lo hacemos así para evitar la tensión sobre el diafragma y damos la cantidad de hileras que sean necesarias acá estamos ajustando el nudo ven cuando lo ajustamos como el diafragma se arruga forma ese acordeón y ya empezamos a ver como adquiere tensión sobre todo en los bordes del diafragma ven que está ya más tenso después obviamente una vez que ya ajustamos el hilo nos toca obviamente cortarlo y avanzar avanzar hacia hacia otro punto una vez estamos haciendo este acordeón lo hacemos en varias hileras observen el pulmón como aparece en la parte inferior como dije antes nosotros preferimos hacer de 3 a 5 puntos por cada hilera la cantidad de hileras que necesitemos acá ustedes ven que ya tenemos varias hileras hechas incluso esto lo podemos hasta invaginar con otro punto de hileras por encima este es el mismo paciente seguimos avanzando acá pueden ver el nervio frénico y el pericardio abajo avanzamos cortamos dos puntos en la imagen más o menos aproximadamente de cómo nos queda este diafragma después de dar esa hilera ajustamos como mostramos antes toda la hilera y fíjense que el borde del diafragma ya nos queda más tenso estamos ajustando las hileras y hemos ganado bastante espacio dentro del tórex finalmente hacemos una visión generalizada del diafragma es lo que están viendo acá vean cómo aparece ya el paréntesis pulmonar y tenemos un diafragma que antes lo teníamos muy cerca de la óptica lo vuelvo a mostrar en el video ahora lo tenemos mucho más abajo y esto hemos hecho la aplicatura de la aframatía con la técnica de la alcorrea muchas gracias a todos por su atención y quedo disponible para cualquier pregunta que pudiera surgir bueno vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas primero quiero agradecer a nuestras secretarias la doctora Lorena Altamirano Mariela Vilar y Julieta Rugilo que hicieron la recopilación de todas las preguntas hechas por la audiencia así que bueno pasamos a las preguntas esta es para la doctora Janina Aguirre ¿cuáles son las causas más comunes de estridor que ven ustedes en su unidad de cuidados intensivos? buenas tardes las causas de estridor que tenemos más frecuentes en nuestra unidad están relacionadas a la presencia de edema que por ejemplo depende de las patologías de la medicación que llevan de la medicatoria metálica y como decía el edema de la glótis de las cordas vocales alguna presencia de porque hubo algún traumatismo alguna lesión durante el procedimiento de intubación se puede observar también cuando se hace el estudiando escópico lesiones en la mucosa larilla las ceraciones de la larilla es decir que más frecuente en el exterior en la unidad pueden ser causas de edema y de post-intubación y otra pregunta más para vos Yanni es si en caso de ser necesario que utilizan más frecuentemente cuando hay falla en la extubación CPAP o BNI siempre depende de la patología de base que tiene el chico nosotros tenemos pacientes con patologías sumamente complejas depende el desquete que vamos haciendo del chico fuera del respirador nosotros queremos llegar obviamente es a la recortación hacia la ventilación con aire ambiente pero bueno en esta transición logrando depende de la mecánica y de la patología de base que tenga el niño podemos usar BNI que es una que está muy aprobada y muy utilizada con nosotros pero también depende del confort que lo vamos a vender al chico frecuentemente con las patologías que tenemos nosotros en nuestra unidad somos de actuación vamos hacia el BNI y después en el destete pasamos al alineamiento del CPAP y posteriormente podemos usar con una leve transición con requerimiento de oxígeno si necesitan y otra pregunta más que esto por ahí pueden para contestar tanto la doctora Martínez como la doctora Aguirre es la utilización de medicación antirreflujo primero si utilizan la unidad como preventivo en pacientes que están intubados en caso de utilizarlas ¿qué utilizan? ¿se utilizan omeprasol o si utilizan también domperidona? En forma de prevención no no usamos pero si en caso de que tuviesen indicación hacemos omeprasol pero si hay un reflujo y viene a estudiarse ese reflujo lo hacemos por gastroenterología y después de realizarse bien el diagnóstico ahí sí si tiene indicación de domperidona podemos hacer la indicación de domperidona Muy bien y después para el doctor Boglione es ¿cuándo indican cirugía mínimamente invasiva versus convencional? Bueno un poco lo explicamos cuando decíamos los pacientes de alto o de bajo riesgo en general los pacientes con parálisis diafragmática son pacientes de bajo riesgo son pacientes que son sanos en los otros sistemas entonces en esos pacientes indicamos una cirugía mínimamente invasiva y preferimos hacerlo por el top porque vemos mejor el diafragma no nos molestan las vísceras no nos molesta el intestino no nos molesta el hígado en el caso del diafragma derecho y vemos muy bien el diafragma y además el gas que insuflamos al paciente que es el CO2 al hidrocarbónico nos baja el diafragma y nos ayuda a oler ahora los pacientes que tienen comorbilidades además de su parálisis diafragmática que aumenta el riesgo de la cirugía preferimos hacerlo de manera convencional o abierta ¿qué fallas tienen? ¿qué cantidad de fallas tienen digamos en la cirugía de la corrección? la parálisis diafragmática en realidad como el diafragma está en débil y tiene buena muscularización después con el tiempo se va a ir atrofiando por no tener enervación el músculo no se ejercita y se va atrofiando pero tenemos muy buenos resultados a diferencia por ejemplo de la hernia diafragmática donde a veces el defecto es muy grande y hay que usar prótesis o unirlo y tiende a ser residiva pero la parálisis diafragmática la verdad que la residiva es casi nula y otra pregunta para las neonatólogas es si se utilizan corticoides por vía oral beta metasona en pacientes con intubación digamos prolongada en caso de que lo requieran primero si lo utilizan los pacientes con intubación prolongada si lo utilizan de rutina o si solo lo utilizan cuando consideran que se puede requerir que hay falla primero consideramos para no utilizamos de rutina los corticoides usamos en el segundo intento de intubación donde tuvimos una intubación fallida considerando que la intubación fue de causa alta se indica en los corticoides generalmente usamos más la dexametasona que lo usamos endovenosa y posterior a eso evaluamos la necesidad de asistencia endoscópica o sea estudios diagnósticos con endoscopía mucha experiencia con el uso de corticoides bioboral no tenemos por el acceso vascular que siempre están pacientes que tengan dificultad muy bien y ahora bueno tengo unas preguntas para la licenciada Sonia Rodas una sería la asistencia quinésica del paciente neonatal es exclusividad de los quinesiólogos o también participa enfermería yo en este punto tengo que decir que nosotros somos un equipo de trabajo los quinesiólogos hacen la asistencia del paciente pero las enfermeras y los médicos si el paciente necesita quinesiología y aspiración en un momento determinado y si el paciente es crítico la quinesia y la actuación la realizan los médicos y las enfermeras trabajamos en equipo si es necesario lo hacemos en ese momento y no vamos a esperar a que venga el quinesiólogo si está el quinesiólogo trabajamos en equipo con el quinesiólogo o si no lo hacemos médicos y enfermeros en ningún problema muy bien y otra pregunta sería si nos podés mostrar cuál es el método de fijación que utilizamos en nuestra unidad fijación del tubo notraqueal nosotros en la unidad utilizamos apósito hidrocoloide para la fijación del tubo para la protección de la piel el apósito hidrocoloide sobre la piel después utilizamos la tela adhesiva cortada en forma de pantalón que sería la tela adhesiva en forma de pantalón que vamos a conectar sobre el apósito de hidrocoloide en la parte superior de la tela adhesiva luego fijamos el tubo notraqueal siempre lo fijamos en la comisura labial en el lateral nunca en la línea media entonces fijamos el tubo y va para un lado en forma espiralada es en forma espiralada y después la segunda tela en forma de pantalón de la misma forma que la anterior pero la espiral gira para el otro lado entonces si antes venía así este va a ir para el otro lado y para arriba entonces no queda la tela apoyada en el mismo lugar y esto hace que no haya tracción del tubo entonces esta es la forma de necesitarlo dentro de la unidad esto lo vemos desde hace 30 años siempre de la misma manera ahora se instauran nuevos dispositivos esto lo que tiene a favor es una esta es libre de látex es un dispositivo plástico tiene hidrocoloide para apoyar en el paciente y por afuera tiene una tela no cocida que es adhesiva esto se fija en la parte del pabellón auricular bien cercano para que no se mueva porque si se apoyara en el cachete haría que en la mejilla del recién nacido haría que esto se moviera y el paciente se pueda extuar entonces bien cercano al pabellón auricular se ve se fije en la línea media pero no apoyando no apoyado en el recién nacido esto se fija el tubo por la parte inferior se pasa a la cinta adhesiva y quedaría fijado de esta manera en la línea media sin apoyarse en el paciente lo más importante de estas fijaciones es que nunca se debe fijar la sonda aerobástrica junto con el tubo porque como la sonda aerobástrica se cambiaría cada 48 horas o requiere de cambiarla con más frecuencia movilizaría el tubo entonces siempre siempre se deben fijar separados muy bien señor y por último cuáles son los periodos de recambio de los distintos circuitos que habitualmente utilizamos los circuitos de aspiración se cambian cada 7 días siempre que estén íntegros porque si se rompen o fallan las válvulas se cambian antes el circuito de asistencia respiratoria mecánica se cambia cada 30 días y las tubulaturas de aspiración y frascos de aspiración cada 24 horas muy bien bueno y acá tenemos creo que esta es la última pregunta creo que la doctora Martínez es si no usan ulcosol por el bicarbonato que contiene si usamos usamos momentrazol nosotros como inhibidor de la bomba de ratones pero no usamos nunca ulcosol muy bien bueno no habiendo más preguntas entonces damos por finalizada está el día de hoy de la jornada ah perdón 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 dice otra pregunta más perdón dice en caso de estridor adquirido en pacientes neurológicos que no de gluten tratamiento a base para el reflujo que usa no meprasol si si se ha confirmado el reflujo se lo trata o no meprasol muy bien si es un paciente neurológico también hay que evaluar si esas secreciones que tiene en la vía pauses no es más producto de los daños neurológicos la ojalí malas reducciones de sus secreciones que realmente al reflujo en sí ¿qué otra cosa utilizan en caso de ser un paciente neurológico que sea por producción digamos así de saliva por su propia patología utilizan alguna medicación solemos cerrarlo de acuerdo a la situación del paciente y el peso sobre todo hemos utilizado con el servicio de endoscopía y el intervencionismo la aplicación de votos para disminuir las excepciones y evitar el lado bueno y otra pregunta más es que las nebulizaciones con corticoides las usan después de la extubación si las usamos y por cuánto tiempo generalmente lo hacemos con corticoides no usamos si usamos corticoides la excepción es post-extubación cuando se demuestra que la falla ha sido alta y vamos luego a la segunda parte de la evaluación porque después es endoscopía como hemos dicho bueno ahora creo que sí que terminaron las preguntas la próxima jornada que va a ser el miércoles a las 14 horas va a ser sobre lesiones de piel y queremos agradecerle especialmente a Medix que nos estuvo acompañando en las jornadas de Neo así que le agradecemos por su presencia vamos por finalizar la jornada la jornada la jornada